Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Buen día. ¿Boycoteamos el amor? Nada menos que eso. Y aquí nos vamos sumando al fogoncito con esta pregunta. Si a nadie le ha pasado, es más amplia la pregunta. Buen día a todos. Buenas tardes, buenas noches a los que participan en Diferido. Ahí nos vamos reuniendo en Instagram. La pregunta es, ¿boicoteamos el amor? ¿boicoteamos la felicidad? ¿boicoteamos nuestro bienestar? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hace nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres? Nosotros no, porque trabajamos muchísimo, ¿no es cierto? Sobre nosotros mismos. Bueno, el hecho es que trabajamos sobre nosotros mismos y por lo menos nos damos cuenta de que hay dos palabras salvadoras, que son, soy yo, soy yo la que hace esto, yo hago esto en el vínculo. Porque son salvadoras porque si soy yo, en mí está el problema. Y si en mí está el problema, en mí está la solución. Así que, buen día, Rosita. Aquí tenemos a Rosita. Tengo que decir, buen día, Virginia. Buen día, buen día. Aquí estamos. ¿Cómo están? Venete más acá. Ocupo un pedacito del asiento de roba, Virginia. Esta cosa de que es finito el Instagram. Sí, claro, el dispositivo. El dispositivo. Ahí digo. Quiero decir que esta vez es una pregunta de una alumna que está cursando vínculos y emociones en el centro transpersonal y me pareció tan interesante su planteo que, como otras veces, lo traje para acá para convidarnos entre todos. Se llama Alicia y es de Buenos Aires Capital. Dice Alicia, mi pregunta es, ¿cómo conducir las emociones y que no se corten? Me pasa que siento una emoción muy grande. Te diría desborde de emoción. Entre paréntesis dice, buena. Felicidad, gratitud o alguna fea. Dolor, enojo. En general, me duele el pecho y me lleno de miedo de lo que siento. Y mi mente me corta de cuajo la emoción. Si la emoción es fea, vuelve o puedo revivirla. No sería problema. Pero la linda, hermosa, bella, no quiero perderla. Así, no quiero perderla así, perdón. Porque me queda una sensación fea de una energía atrancada en el cuerpo que no tuvo expresión. ¿Cómo dar fluidez a la emoción? ¿Cómo hacer que las emociones que me desbordan no me asusten? Guau, guau. O sea, bien por Alicia, ¿no? Súper. Damos paso a que te acomodes. Este no querer perder las emociones de ellas, me parece que es un planteo muy importante. Muy importante. Yo anoté algunas cositas. Alicia, gracias por tu pregunta. Gracias a todos porque ya somos 100. Y quienes están luego por YouTube y quienes están por Spotify. Estamos por todos lados. Los sábados la columna se estrena en YouTube. Pero esto queda subido en un ratito. Pensaba recién en lo que Alicia pregunta, que hay distintos mecanismos. Pero darse cuenta de que uno interrumpe la emoción. ¿Es posible interrumpir la emoción? Sí, claro que sí. Indeseablemente, inconscientemente. O sea, está sucediéndome algo lindo, pero siento cosas que no sé manejar. Tengo miedo al desgorde. Tengo miedo a eso que acontece en mí. Y se me ocurren más cosas, así que las anoto. El tener miedo a la felicidad, el tener miedo al amor, es más común de lo que uno cree. Y me parece importante esto. Muchos de ustedes son terapeutas y por eso miran mapas para la vida. Muchos de ustedes son pacientes. Muchos de ustedes se interesan por temas de bienestar, de estar más lúcidos en la vida. Entonces, esto que logra Alicia discernir es fruto de auto-observarse. Auto-observarse permite darse cuenta de cómo la vida mueve, dispara gatillos. Es decir, que ante tal situación respondo de esta manera. Y darse cuenta, Alicia, de que interrumpís la emoción por miedo al desborde. Ahí pueden haber muchas cosas, pero quisiera mencionar algunas. En principio me acordé de Don Jorge Luis Orges, el escritor argentino, claro, que tiene unos versos iniciales que dicen, es el amor. Deberé esconderme o huir. ¡Guau! ¿No? Deberé esconderme o huir. No es entonces poco común ese miedo a la felicidad. Inclusive es posible que sea miedo a lo nuevo, aunque lo nuevo sea mejor. Jung, el querido Carl Jung, le puso nombre ese miedo a lo nuevo, aunque lo nuevo sea mejor. Se llama misoneísmo. Cuando tenemos ideas a las que nos aferramos, modos de ser patrones a los que nos aferramos, por temor a lo nuevo, lo que está, así como misoginia es fobia a la mujer, la fobia a lo nuevo necesita trabajarse. Necesita ver qué sostiene. En general, detrás de esas actitudes tenemos traumas o tenemos un modo de ser. Hemos hablado del modo de ser solitario la otra vez, retraído. Y en una persona así, no sé cómo será Alicia, pero la aparición de emociones desbordantes produce temor a la pérdida del control del lugar en donde me siento segura. Por ejemplo, las personas que responden al eneatipo 5 del eneagrama, que es el hombre y la mujer, que se maneja más en el mundo de las ideas, que se maneja más en su cabeza, no sabe qué hacer con las emociones, no sabe qué hacer. Entonces, simplemente sentir es peligroso, sea algo bueno o algo malo. Alicia, a lo mejor tenés que ver con ese biotipo, pero a lo mejor fuiste criada por alguien así. Y aprendiste que las emociones eran algo peligroso, que expresarlas no estaba bueno. Sean lindas, sean feas, acá así no se habla. Y esto queda en el cuerpo, queda en el cuerpo. Son emociones que pueden quedar atrapadas en el cuerpo. Y acá quiero decir algo que creo que nunca dije y que lo pensaba recién mientras te escuchaba, Rosita. Cuando hablamos de las emociones aferradas al cuerpo y hablamos de lo psicosomático, o sea, una emoción que no puedo expresar. Tengo enojo, tengo rabia, tengo terror, tengo lo que sea, me lo tengo que aguantar. Tengo un duelo. Cuando una mamá particularmente, también un papá, para quien es el responsable más cotidiano de la crianza de los chicos, que pasa más horas con los chicos, si hay un duelo, esa persona va a buscar retener su dolor para que los chicos no lo sientan. Cuando un papá, una mamá, está enfermo seriamente, también está pasando algo que los chicos notan, porque todos de chicos sabemos todo lo que pasa, pero no le podemos poner nombres. Entonces ese adulto va a retenir sus emociones para no asustar a los chicos. Y puede que los chicos aprendan a retener las emociones porque están captando que su adulto está reteniendo las emociones. ¿Qué sería lo mejor en ese caso? Es como una bajadita de este tema. Lo mejor casi siempre es decirle a los chicos, papá está preocupado por tal cosa, o estoy, me duele un poco la panza y por eso estoy triste, o estoy triste porque murió el abuelito. Entonces eso, me dura la tristeza. El poder decirle eso a los chicos casi siempre les devuelve serenidad. Y les devuelve la libertad de expresar las emociones. Porque un niño, cuando ve que quien lo cuida no está bien emocionalmente y lo disimula, siente que está haciendo algo mal. Siente que está mal el mero hecho de que exista. Algunos niños sentir que está existiendo y que da trabajo, le producen eso. O sea que ante ese silencio o ante esa falta de expresión, la criatura siente que yo soy un problema. O sea, no es mi accionar este equivocado, yo niña. Yo soy un error. Yo produzco problemas. Y los problemas son otros. Los problemas son otros. Ni que hablar cuando además se expresan mal las emociones y se culpa la criatura. Pero bueno, eso queda para otro momento. ¿Qué pasa entonces? Lo que quería decir es que, así como cuando reprimimos los dolores, el enojo, el miedo, el cuerpo se afecta. Entonces aparecen gastritis, aparecen infecciones porque baja el sistema inmunológico. Aparece todo lo que puede aparecer. Lo que ya sabemos, dolor de cabeza, contracturas, etc. Reprimir las emociones hermosas, evitar aquello que nos podría hacer felices, embellecer la vida, también produce síntomas psicosomáticos. A veces un síntoma me evita ir al encuentro de alguien que me interesa. A veces un síntoma hace que se evite la caricia, el abrazo, la sexualidad. Entonces, aquello que puede ser bueno, también se expresa en el cuerpo. Si no, como dice la canción, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Con alguien tenemos que hablar de eso que nos pasa porque a veces ni sabemos que nos pasa. Pero ¿qué puede suceder? Doy un par de explicaciones a Rosette que voy a necesitar. Permiso. ¿Qué puede suceder en una persona que tiene este síntoma de evitar lo bueno, la felicidad, el amor? Don Borges. Dos cosas quiero decir. Una es que hay un mecanismo de defensa que se llama deflexión. No quiero ir al tecnicismo, pero necesito explicarlo. Es un mecanismo de defensa que se descubre bastante después de la existencia de Freud. Entonces, mecanismos de defensa son aquellos que tratan de poner en control nuestra supervivencia en relación a lo difícil que es vivir, lo costoso que es vivir, lo doloroso que a veces es vivir. Y hay un mecanismo de defensa, entre tantos, que se llama deflexión, como decía recién. ¿Qué es la deflexión? La deflexión es denegar el estímulo. Ve yo porque siento que me va a desbordar algo bueno. Sería algo así como, la metáfora que se me ocurre es, de paso, hago activismo por los animales. Esa cosa tan horrorosa que espero que alguna vez sea una historia pasada de la corrida de toros. Cuando el torero hace ole, o sea que el toro pasa, pero no lo atrapó con la banderilla, está haciendo que el toro no lo pueda atrapar. Lo que sucede en este mecanismo es que hacemos ole a la buena emoción. Puede ser inclusive de algo tan nimio como decir, qué lindo te queda ese color. Ah, es viejita, la compré de oferta hace un montón. O sea, no podemos decir, a mí también me gusta como me queda. Qué lindos ojos que tenés. Ah, sí, es herencia de mis abuelos, que son polacos. Lo que les costó venir de Polonia, no sabés. O sea, ole, te amo. Ay, esas dos palabras pueden ser ácido sulfúrico para alguna persona. Como decía un señor, un señor novio que tuve alguna vez, me contestaba algo que fue verdad, suelo contarlo. Cuando yo le decía, te amo, lo cual dejé primero de decirlo y después de sentirlo. Te amo, ya se te va a pasar, me decía. Entonces, bueno, fue profeta, suelo decir, porque sí se me pasó, pero no podía recibir eso. Pobre tipo, era un pobre tipo. No sé, ojalá que haya cambiado. Son muchos años que pasaron. Yo cambié, para el mejor, creo. No digo más, te amo a cualquiera. Entonces, la deflexión es eso. ¿Cómo se cura? Afrontando. Porque todo miedo se cura afrontando. De pequeño temíamos a la noche. Y lo que hacíamos era, lo mejor que podíamos hacer, no era encender la luz. Era jugar tocando los lugares de la habitación. Era reconocer que en la luz y en la oscuridad la habitación era la misma. Entonces, la mejor manera de curar el miedo es ir hacia adelante, afrontarlo. Ahí se nos va el miedo. Y el miedo al amor, y el miedo a ser feliz. Hay otra manera de deflexión, que es esta interrupción del contacto. Y ahí voy a este segundo punto, Rosita, y te pido ayuda. Hace muchos años se determinó que hay tres mecanismos de defensa biológicos para sobrevivir. Que experimenta cualquier animal, y nosotros lo somos, somos mamíferos. Se determinó eso en relación al estrés. Cuando hay un peligro, tenemos tres mecanismos de defensa básicos. Uno es huir, el de Borges, huir. El otro es pelear. Por eso, hay veces en que una manera de evitar un momento de belleza, de indignidad, es buscar, antes se decía camorra, roña, no sé cómo se puede decir ahora. Buscar motivo de disgusto. Ah, ¿sabés qué? Me di cuenta de que no pagás la factura del gas. ¿Cómo puede ser? Si quedó a tu cargo, si lo hablamos. Y están en un picnic divino. Dejá eso, después lo hablamos. No, pero no puede ser. O sea, ¿cómo hago para arruinarme el buen momento? Si yo ya sé que tengo esa tendencia, propiendo a eso, ya estoy alerta porque en cualquier momento lo voy a hacer. Y si lo hice, si lo hice, hago algo que es muy curativo, me autodescribo. ¿Sabés qué? Hay una señora que habla por Instagram, por radio, que dice que hay un mecanismo en donde uno puede pelear o huir cuando todo está muy bello. Y la verdad, tengo miedo. Tengo miedo de perderte, tengo miedo de perder esto, no estoy acostumbrada a ser feliz. Entonces, sucede eso. Siento temor a perder la vida, porque perdería la vida si pierdo esta belleza de momento. Huir, entonces, pelear. Y la tercera, de la que pocos, esto es fight or fly, que es la respuesta de lucha o huida. Eso es lo que hace cualquier animalito acorralado. Pero hay una más, que es paralizarse. Por ejemplo, una vez vi una liebre corriendo de un cazador, pobrecita, y se vino a refugiar en un grupo, lo cual no era un buen lugar, pero para ella fue un buen lugar. Y se escondió entre las botas de agua, marrones, que uno de ellos tenía. O sea que tenía tres pies la persona. El conejo ahí, quietecito, frizado, la liebre, muy mimetizado con esas dos, para ella por lo menos, esas dos botas parecidas a su color. ¿Cómo se traduce eso en nosotros? Retiro la sensibilidad. ¿Qué es posible que te pase esto, Alicia? Apagás el sensorio, apagás todo lo que sería el circuito natural del placer. Disfruto de relajarme, disfruto de esta puesta de sol, disfruto de esa caricia que me están haciendo. Todo esto se cura dándose cuenta de que es uno el que está produciendo esto. Y a medida que se acostuma a auto-observarse, va pudiendo, en vez de tomar el caminito de siempre, hacer algo distinto. Hacer algo distinto, quedarse un ratito más, disfrutando del amor, de la belleza, de la felicidad. Rosita. Gracias a recordar esto que decís, Virginia, a una muy pequeñita frase que decía, quiero disfrutar de esta felicidad, aunque más no sea por un segundo. Exactamente. Y la cantidad de segundos que hemos desperdiciado. A veces, no sé qué edad tendrás, Alicia, pero bueno, cualquiera sea tu edad. Yo celebro que te estés dando cuenta de eso. Celebro que además estés haciendo algo para trabajarlo, porque hay muchas herramientas que estamos compartiendo. Y dentro de esas herramientas está el observar cómo funciona un patrón. Un patrón emocional, alguna vez lo explicamos, es, cada vez que sucede A, yo ve y después C. Entonces, a lo mejor a partir de esto, alguien descubre en sí mismo, algo que, o en otra persona, algo que hace que, cada vez que pasa algo lindo, yo me angustio, me siento mal, me doy vergüenza, tengo vergüenza de mí, me irrito, entonces, armo lío, entonces, me escapo, entonces, me pongo distante y dura corporalmente, me friso. Entonces, descubrir ese patrón es empezar a desarmarlo. Rosita. He estado tratando de armar algo, a ver si esto ayuda, digamos, a la situación de Alicia y a la de muchos que estén escuchando. ¿Cuál es la razón por la cual logramos contener a otros que sufren por amor o cualquier otra situación que causa dolor, y no somos tan valientes como para hallar el argumento que justifique y poder entender por qué nos pasa a nosotros? Sí. Eso por un lado. Siempre mencionas educar en las emociones. ¿Conviene entender por qué nos pasa lo que nos pasa o simplemente entregarnos a las emociones para aprender? Es decir, experimentar en carne propia para poder comprender aquello que nos pasa. Súper preguntas. Yo sé que están disfrutando del otro lado. ¡Qué bueno! Porque yo quiero saber eso. Canaliza, Rosita, la voz de ustedes, me parece. Porque siempre los comentarios celebran tus preguntas. Súper importante. En principio, voy a la segunda primero. Hoy se sabe que entender lo que nos pasa no es suficiente. Por eso muchas personas tienen la experiencia de haber hecho terapia y que no sirviera. ¿Por qué? Porque entender... A ver, necesito que se imaginen, por favor, tengo una diapositiva de esto, dar clase en la universidad. Los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? El izquierdo regula todo lo que tenga que ver con el análisis, la síntesis, el pensamiento matemático. Es decir, entender, pensar, deducir, interpretar. Mente, ¿sí? En cambio, el hemisferio derecho, el hemisferio derecho es el creativo. Es el hemisferio donde el inconsciente arma sus sueños. Es el hemisferio en el cual aparece el lenguaje poético, la metáfora. Entonces, por suerte tenemos dos. Por suerte debieran trabajar en equipo. Y por suerte, hoy en día, hace mucho que hay terapéuticas que no se basan en el entender. Porque el entender es muy importante. De hecho, esto que estamos hablando es para que podamos entender nuestros patrones. Es muy importante. Pero hace falta tener prácticas para hacer. Porque si lo que yo hago es describir lo que me pasó en la infancia, lo que me pasa ahora, lo que puede, sobre todo si el terapeuta es amoroso, empático, gentil. Y a veces su manera de ser y de expresarnos hace que podamos, entendiéndolo y comunicándonos afectivamente con esa persona, cambiar algunos patrones. Pero en ese dibujito, en esa diapositiva, lo que yo muestro es que acá este hemisferio quiere entender. Acá, imagínense que dibujo en el derecho una moneda, una moneda de oro. Yo lo que quiero es recoger esa moneda de oro, que son cosas valiosas de mi vida, de mi historia. El izquierdo hace un mapa de dónde está la moneda de oro. Entonces dice, está en la parte de abajo, y cuando vos eras chica, y todas las explicaciones. Cuando trabajamos activando el derecho, simplemente vamos a donde está la moneda de oro y la recogemos. O, si fuera una espina, con que el izquierdo describa, mirá, está en la parte tal de tus cinco años de edad, cuando vos eras chica y tu papá, etcétera, y tu mamá, lo otro. Describe dónde está la espina. Pero hay prácticas para ingresar a donde la espina está y sacarla, cualquiera sea la edad. Inclusive hay espinas perinatales, es decir, en tiempos alrededor de nuestro nacimiento, gestacionales. Es decir, que hay muchas espinas, y descubrirlas, entenderlas, es muy importante, pero no alcanza. Los antiguos dicen que son dos patas donde estamos apoyados. Una es el estudio de sí, hemisferio izquierdo. Y eso es lo que uno puede charlar con el terapeuta, charlar con sus amigas, escribir en un diario, darse cuenta de los patrones. Escribir en un diario para ver esos patrones es muy importante. Estudio de sí. Y el siguiente es observación de sí. La observación de sí es esto. Virginia, me doy cuenta de que cuando viene una emoción grande, bonita, primero me desborda, la coarto, y a diferencia de las emociones buenas, no la puedo recuperar. O sea, que pareciera ser que sí puede, Alicia, por lo que nos dice, reactivar el enojo. O sea, se enojó porque le cobraron de más en el almacén, en ese momento no lo puede expresar, está con bronca todo el camino, y cuando llega a su casa sale toda la bronca. La retumba en ese momento para agradar, porque tiene miedo por lo que sea, pero después recupera la emoción. En cambio, la está pasando hermoso, se ha congelado. Le dicen te amo, mira para otro lado, diciendo, ¿sabés qué? No me acuerdo, ¿tus abuelos viven todavía? O sea, deflexión. Eso se llama deflexión. Cambiaste de tema. Una manera de deflexionar para ciertos caracteres, estoy pensando en dos personas queridas ahora, es ante la deflexión decir, o un dicho, o sea, un refrán, una frase hecha, no se me ocurre ahora un refrán, de que sos hermosa, pero supongamos que dijera, vos porque no me conocés a perros flacos no le faltan pulgas, no sé, algo así, un refrán o lo que fuere, todos los problemas que yo tengo, yo porque no te los muestro, pero perros flacos no le faltan pulgas, y tengo problemas nuevos de la semana esta que corre. Eso sería un modo, ¿eh? Y otra manera de deflexionar en ciertos temperamentos es un chiste. Un chiste. Entonces, qué lindo cabello que tenés. Y sale la otra, o sale el otro diciendo, ¿conoces el chiste del pelado? Del pelado que estaba en una fiesta. No lo conozco y no lo quiero conocer. Quiero saber, me gusta tu cabello. Y como no conozco a tu familia, te pregunto, ¿quiénes más tienen ese color de cabello? ¿De dónde te vendrá? Porque la verdad que siempre me llamó la atención. Por ejemplo, no quiero un chiste, no quiero un refrán, no quiero que digas, ya se me va a pasar. Necesito habitar la belleza. Y aquí derivaríamos a un tema muy grande, Rosita, Alicia, que es la sensación de merecimiento. El silencio no es que me trabé, el silencio es que me emocionó. Me acordé de estar en Esalen. Esalen es un lugar en el sur de California que existe todavía, aunque se ha transformado bastante, pero fue donde nació la psicología transpersonal. En los años 60, esalen, imagínense, a la orilla del mar Pacífico, del Océano Pacífico, la montaña, aguas termales, pinos por todos lados. Un lugar bellísimo. Y en ese lugar, la primera vez que fui, estábamos en un grupo de latinoamericanos. Y había un compañero arquitecto, un hombre mayor, que es posible que ya no esté aquí, o por lo menos será muy mayor. Y no me puedo olvidar nunca de que ese hombre contaba que no podía recibir nada bueno sin hacer todo un gran trabajo. O sea, pensaba, se auto-observaba, cambiaba la posición corporal, respiraba hondo y podía dar una respuesta distinta de la condicionada. Y haciendo una práctica, allí entre todos, encontró la raíz de ese mecanismo. Porque hay veces en que encontrar la raíz modifique el mecanismo. Y lo recuerdo a todos nosotros sentados, a él de pie, muy emocionado, diciéndome, vino a la memoria que mi padre, que era muy estricto, muy severo, cuando alguien me hacía un regalo, por ser mi cumpleaños, por ser el Día de las Criaturas, por ser, por algo, por ser Navidad, por ser Navidad, él lo ponía detrás de los brazos, o sea, lo escondía en su espalda, como si fuera una sorpresa, sacaba pecho y allá abajo estaba yo. Y él preguntaba, ¿te lo mereces? Con rostro severo, ¿te lo mereces? Y yo tenía que decir que no, que no sé, que no porque me porté mal ayer, o sea, tenía que hacer confesión de pecado, entonces ahí me daba el regalo. Y yo creo, tendría unos 65 años ese hombre, me parece hoy, vivir toda la vida preguntándose a sí mismo, con un padre muerto hacía ya muchísimo tiempo, ¿te lo mereces? ¿Estás segura de que no te estás olvidando de algún pecado que cometiste? ¿Alguna cosa mala? No te lo mereces, no te lo mereces, dice una parte de sí. Entonces Alicia, como dijimos en la clase del sábado, y a todos, para ir redondeando, nosotros por dentro, no tenemos un yo, no hay nada que dé cuenta de que hay un yo, sino que hay muchos yoes, suelo representarlo como si fuera una pelota, un balón de fútbol, una pelota de fútbol, vieron que tienen gajos hexagonales en general, bueno, hagan de cuenta que tengo aquí la pelota, cada uno de esos gajos es un yo, y hay un yo que cuesta chistes, es el alma de la fiesta, y hay un yo que vuelve a casa y está deprimido y siente que la vida no vale la pena y que como decía Seneca, el regalo mayor es no haber nacido, para qué habré nacido, entonces entra un lugar de víctima, recién era el alma de la fiesta, ahora está en su puesto, ¿qué le pasó? Y hay una, hay partes y más partes y más partes, yo hice ese inventario alrededor de los 20 años y encontré más de 100 partes de mí, y no sé un caso de personalidad múltiple, es normal, no digo que yo sea normal, digo que es normal tener muchas partes de sí, a lo que Alicia podés estar atenta, es a observar cuando eso se manifiesta, y a mí, que he padecido de lo que vos padecés, ya no, padeco de otras cosas, pero de esto ya no, yo no me empiezo a perder ni una gota de cariño, no me empiezo a perder, si me dicen qué lindo que te queda ese saco, les cuento la historia del saco, pero además les voy a decir a mí también me gusta cómo me queda, eso lo aprendí de mi señora madre, Eugenia, que está por ahí, entonces poder decirle al otro lo que te pasa, ya lo dijiste, ya dijiste que esa camisa es vieja y la compras de oferta, pero sabés que me di cuenta de que cada vez que me dicen que algo es lindo, yo evito la emoción esa, entonces a mí además me la pongo porque me gusta, la verdad que me gusta cómo me queda, eso, cuando uno va haciendo eso, o sea, ves el patrón, ya entendiste de dónde viene, entenderlo pero no te garantiza no repetirlo, entenderlo, a veces lo que produce es el sufrimiento, ya sé de dónde viene pero me sigue pasando como muchos chistes sobre psicoterapia, hay distintas prácticas para poder transformar la conducta futura, en YouTube tienen unos videos, en realidad son audios que grabé en un estudio, si ponen Virginia Gawel, el fin del autoodio, capítulo, bueno, van a encontrar seis prácticas, una de ellas se llama de prefiguración, práctica de prefiguración que permite, supongamos a Alicia, visualizarse a sí misma, supongamos que esto le pasa con su pareja, visualizarse a sí misma como quisiera estar con el patrón emocional cambiado, plena, sonriente, disfrutando, verse en el viaje que está por hacer pero para eso hay que llegar a un estado en donde el inconsciente no se escuche, entonces bajar el ruido interno y eso es lo que hace mi voz, o sea que no tiene imagen, es una carátula que tiene y están disponibles gratuitamente, no hace falta que tengan el libro el fin del autoodio, pueden perfectamente aprovechar hacer esa práctica, sobre todo a la noche antes de irse a dormir dura diez minutos la práctica y luego ya se la van llevando consigo y son las tres de la tarde y tienen que encontrarse con alguien interesante a las cinco, bueno, se van al baño de la oficina y paraditos hacen la práctica que ya la saben de memoria, no se pierdan ni una gota de lo que puede ser bello y bueno, aunque nos dé miedo. Rosita, ¿de dónde has vos? Dos cositas nada más, mejor dicho, dos pequeñas frases, una que es lo que yo escribo y lo otro es de alguien realmente exenso. A ver, si ponemos en tela de juicio la cuestión del merecimiento nunca lograríamos sentir alegría por lo bueno que nos acontece. Sí, esa frase es así. Es así, gracias. Lo excelso es Víctor Frank cuando dice el amor es la última, es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. me parece increíble que un hombre que estuvo en campos de concentración haya podido observar eso porque en los campos de concentración Víctor Frank también vio el amor, vio el amor de la mamá con sus hijos y tenía la suerte de estar cerca, vio el amor de alguien que se adelantó a ir a las duchas de gas para que un amigo se salvara a lo mejor. O sea, actos de amor hay en todas partes. Es nuestra meta. Nuestra meta aquí, la semana que viene vamos a hablar de un tema que alguien mandó ayer y el título va a ser algo así como ¿Por qué vivir es tan difícil? Bueno, tiene que ver con eso pero parte del por qué vivir creo que es aprender a amar, aprender a amar mejor y de tantas maneras posibles. Entonces, si quieren hacemos la práctica juntos esta semana y van a saber que somos muchos lo que estamos haciendo lo mismo brindarle al otro palabras de amor y ver qué es lo que hace el otro con eso brindarle un regalito un presente un mensajito a ver si el otro puede recibir eso un gesto un gesto un abrazo y permitir que la belleza que está en tu vida no se desperdicie a veces la belleza es, no sé, yo llego a mi casa y es mirar los árboles mirar las cosas bellas que me rodean también puedo ver que hay una pared llena de humedad y podría decir la han arreglado cinco veces no la puedo hacer arreglar ahora está como está y va a seguir estando peor y a vos te parece Rosita cinco veces y uno se engancha en eso entonces la vida es tan bella como uno también se focalice en percibirlo focalicemos la belleza focalicemos con gratitud y la vida se nos vuelve más vivible más amena aunque estemos en un campo de concentración y seamos felices cuando los otros también lo son como los logros de los demás totalmente en el budismo se llama regocijarse por el logro ajeno por el mérito ajeno el talento del otro así que motivos para regocijarse aún en tiempos malos hay montones así que Alicia yo te deseo profundamente que que nos cuentes más adelante cómo te fue les mando un saludo porque esto lo van a escuchar todos los alumnos del curso de vínculos y emociones y son 570 no me acuerdo qué es eso al teléfono al teléfono ya perdón tengo la mente en otra orilla y vamos a practicar todos entonces esto durante la semana y los que tengan ganas entonces van contando de qué se dieron cuenta debajo ahora cuando nos subamos a Instagram o el sábado cuando se sube a YouTube de qué modo esto tiene que ver con la vida de ustedes y si algo les resultó para cambiar este patrón cómo hicieron cómo hicieron así que beso a Alicia beso a todos los que están escuchando gracias por reunirse en este fogocito ahora que somos más de 200 o en diferido Rosita el teléfono para mandar preguntas sí más 54 9 23 23 52 64 97 yo te dejo la posta porque tengo que ir a cerrar perfectísimo con la columna de cierre la sí la cortina de cierre si no hicieron a tiempo a ver el teléfono está en cada en YouTube lo van a encontrar en el canal del centro de la personal de Buenos Aires seis años de columnas con Rosita y en cada una de ellas en la descripción del video está el teléfono gracias por estar aquí en un ratito subimos el video hasta la próxima